Muy buenas. En el capítulo anterior Verne decide sabotear el Nautilus. Al destruirlo deben salir a la superficie llegando a la isla de los ancestros. Seguimos con el capítulo 7 y último de Verne The Shape of Fantasy. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 7. La Llama de Esperanza 2. La Llama de Esperanza 2. 7 de abril de 1888. A partir de aquí mantengamos silencio. Nuestras voces retumbarán por toda la red de tuberías. Los Ancestros. Los guardianes de la Llama de Festo. Tras producirse el gran cataclismo que arrasó la Atlántida debido a una avería fatal en su complejo sistema de energía, alimentado por la Llama de Festo, los pocos supervivientes decidieron que la Llama era demasiado peligrosa y que había que mantenerla alejada del ser humano para evitar su aniquilación. Tras destruir hasta el último rastro del sistema de la Llama de Festo, abandonaron las insalubres ruinas del Atlántida y se establecieron en la isla donde la Llama de Festo tenía su cuna. Inalcanzable para el resto de la humanidad sin la ayuda del compás del destino. Se creó la Guardia de los Ancestros bajo el mando de dos primordiales con el objetivo de evitar que cayera en manos equivocadas. La época de aislamiento de la Atlántida, previa a su destrucción con la intención de mantener la Llama fuera del alcance de los extranjeros, los Atlantes sólo fabricaron unos pocos compases. Cuando la Hecatombe arrastró con la isla casi todos ellos fueron destruidos. Tan sólo uno se salvó de la destrucción y fue el que permitió a los supervivientes llegar hasta la isla. Una vez allí fue entregado a los Ángelou, una familia grecoatlante de marineros que a partir de entonces se convirtió en su única conexión con el mundo exterior y en los primeros guardianes de su secreto. Aquel delicado equilibrio, único medio de supervivencia de los ancestros, se vino abajo dos siglos después, en el Estrecho de Mesina, cuando una violenta tormenta hundió el Scylla, una nave de los Ángelou, arrastrando el último compás del destino hacia las profundidades marinas. Eso ya lo habíamos visto. Vencer al terror, nueva misión principal. Extraña inscripción. Adéntrate en el volcán, Ancestros 1. A quien descubra esto. Mi nombre es Elora, mi pueblo es el de los Ancestros, descendiente de los últimos Atlantes. Quiero dejar constancia, aunque sea de este modo, del horror que vivimos. Hace 100 años que no tenemos contacto con el mundo exterior. Nuestros antepasados rodearon la isla con algún tipo de magia, que convierte el mar en una trampa mortal para cualquier navío que salga o se acerque. La única brújula que podía guiarlos con seguridad nos fue arrebatada por una tormenta. Estamos encerrados. Muy pocos peces llegan a acercarse a la costa. Los pozos se han secado y apenas hay alimento. El hambre, la guerra y la enfermedad están haciendo estragos. Nueva misión secundaria, la guía de los Ancestros. Encuentra las otras dos, ¿verdad? Las otras dos inscripciones. Hay algo que no puedo quitarme de la cabeza. ¿Todo es mentira? Si este mundo es imaginario, ¿todo lo que he vivido es mentira? De algún modo, este mundo es tan real como el tuyo. Tienes una imaginación maravillosa. No entiendo cómo he podido crear un monstruo como la nación. Somos un reflejo de tu mundo, también de sus sombras. Tu historia. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué imaginé para ti? Mi naturaleza es inspirada a los hombres para que generen avances y cambios en el mundo. Pero con el paso de los siglos, me di cuenta de que era mejor pasar desapercibida. ¿Qué quieres decir? En el siglo XIV, un sultán me descubrió y me mantuvo prisionera en una torre durante diez años. Con la idea de que inspirase a sus ejércitos para crear nuevas maneras de vencer a sus enemigos. ¿Y lo hiciste? No. Me costó un gran esfuerzo, pero lo evité. Cada noche de esos diez años, le contaba una historia tan interesante... ...que le hacía trasnochar, así que el día siguiente no tenía ganas de trabajar. Al cabo de diez años, conseguí acabar con la guerra. Entonces le hiciste soñar para olvidar. ¿Para qué soñamos si no? Eso es lo de las mil y una noches, ¿eh? Eh, Nemo. ¿Qué hacías con Nemo y su tripulación de fanáticos? ¿Él conocía tu verdadera naturaleza? No. Soy lo que tú conoces como una musa. Hace tiempo conocí al joven Nemo y su potencial. Y empecé a hablarle de la Atlántida y todo lo que ofrecía el mar. Entonces, si tú eres una musa, ¿fuiste tú quien le inspiró el proyecto H? No. Mi hermano también es una musa. Todo aquel que tiene miedo o está consumido por la ira es susceptible de ser influenciado por él. Yo le inspiré para crear el Nautilus. Cuando me enteré de lo que había hecho realidad... Ya era mi oportunidad para liberar la llama. ¿Liberarla para qué? Para debilitar a Phobos. Después de tantas decepciones y miedo, mi hermano ha conseguido un tremendo poder sobre Hemera. Él también quiere la llama para someternos a todos, tú incluido. ¿Y por qué no te habías hecho con la llama desde el principio? Sin el compás y sin la tecnología de Nemo, la llama se había mantenido fuera del alcance de cualquiera durante siglos. Crímenes de Nemo. ¿Cómo permitiste que Nemo comitiese los crímenes que ha cometido? He luchado durante años para mantenerlo alejado de la influencia de Phobos, pero a medida que mi hermano ganaba poder, yo perdí al capitán. He tenido que reprimir tantas lágrimas estos años. Tendría que aprender a vivir con esos fantasmas. Sigamos en silencio, nos estamos acercando. Vale, sigamos. ¿Por qué no te detenéis? Señor, cada vez hay más peligro de derrumbe. ¿Vais a dejar que unas rocas te humillen? No señor, jamás. Rápido, quita todos los escombros. Vale, deben ser ellos. Creo que están en un conducto inferior. Los dos haremos mucho ruido. Espera aquí. Phobos debe estar con él. Ten cuidado. Si mueres en este mundo, jamás podrás regresar al tuyo. Lo tendré en cuenta. Ten cuidado tú también, aunque seas una diosa. Encuentra al Cuervo Sacrieto. No puedo seguir. Mis fisuras. Hay una escalera por ahí. Y otra aquí. Es este lugar. Verne y los volcanes. Pasión por los misterios. Julio Verne tenía una gran pasión, o quizás una pequeña obsesión, con los volcanes, ya que los utilizó en muchas de sus obras principales. Para el escritor, era una puerta abierta al misterio y a la aventura, al descubrimiento del origen mismo de la Tierra, custodiado por una fuerza imparable, capaz de provocar terror y admiración por igual. Su volcán más famoso es el del viaje al centro de la Tierra, 1864. No sé cómo se dice ese volcán, no me acuerdo. Es Naefelsjokulo, algo así se llama. Situado en el oeste de Islandia. Y que en la novela es la puerta de entrada a un fantástico mundo subterráneo. El volcán de la isla de Lincoln, en su novela La isla misteriosa, 1874, tiene un gran peso en la trama, ya que esconde en su interior una cueva que custodia un gran secreto. La novela El volcán de oro, en 1906, fue publicada tras su muerte y finalizada por su hijo, Mitchell. La historia tiene lugar alrededor de una mina de oro, que casualmente está situada en el cráter de un volcán. En 20.000 leguas de viaje submarino, encontramos varias referencias a volcanes, como la base secreta de Nemo, construida en el interior de un cráter de un volcán sumergido. Esto es lo que vimos también en el juego. La base a la que se traslada está dentro de un volcán. En las aventuras del capitán Jateras, 1866, habla de un volcán localizado en pleno polo norte. Sin duda, Verne era muy consciente del poder de la imagen de un volcán y de la fascinación que estos titanes de la naturaleza han suscitado siempre en los seres humanos. Dice mucho de su visión del universo que, siendo como era un entusiasta del progreso tecnológico, fuese tan constante la presencia de una de las más temibles fuerzas de la naturaleza. Capaz de arrasar civilizaciones en un abrir y cerrar de ojos. Grulo 1 Vale, este es el segundo, ¿verdad? ¿O qué era? No. No era el segundo. ¿Qué es? Las dos inscripciones que me quedan, no eran. Las inscripciones son estas. Ancestros 1, Ancestros 2 y Ancestros 3, seguro. aquí me faltó primordiales 2 y me faltó carta 3 ¿puedo volver? sí no sé, es que no quiero ir no quiero continuar la misión principal Ancestros 3 ¿a quién descubra esto? cuando pienso en nuestros antepasados en todas sus obras y milagros qué triste es que tan noble linaje termine como el de unos animales salvajes rezo a los primordiales para que se abriaden de nosotros son nuestra única esposa ahí se corta y murió ahí ahí está su calavera vale, pues bien y escogí el camino correcto no vale, arriba veo otro esqueleto y me da a mí que va a estar ahí o no en el interior de un volcán durmiente en medio del océano maravilloso pues no no quiero ir por ahí me da a mí que esa frase que ha dicho creo que por ahí es el camino entonces voy a bajar pues no creo que el camino es este el camino es este si bajo no puedo volver a subir vale, pues entonces es por aquí Ancestros 2 a quien descubra esto la guerra entre los ancestros de la costa y lo de la montaña y lo de las montañas que venimos sufriendo desde hace dos años llegó ayer a su fin Admed y sus seguidores de las montañas derrotaron a los hombres de Shander hubo una terrible matanza Admed es ahora el señor de la isla tememos por nuestras vidas es un hombre violento y negativo sus estúpidas guerras han echado a perder la cosecha de este año no sé qué ocurrirá temo por nuestro futuro no, me falta una esta no la puedo conseguir ya está, ya no hay más coleccionables me han faltado dos que son las dos de las misiones secundarias y luego del Bernelok me han faltado otras dos uy, 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 uy ¿qué pasa? ah, fallo fallo del juego fallo del juego se ha quedado así bueno, algún fallo tenía que tener me va a ver ah, no, no, no podía haberme quedado detrás vale, así desatasco el fallo espero vale, sí se desatasca ahí date la vuelta vale, me gustaría saber lo que hay a la derecha siempre pasa lo mismo no sé cuál es la dirección correcta vale, esta no es es el otro lado a no ser no no me ha visto no 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 me vio vale, el otro hay que esperar a que el otro venga yo lo vi antes antes apareció ahí si salgo me va a pillar me va a pillar ¿verdad? pues no diría que avanzaba más pero no vale, hasta aquí no a ver el del lanzallamas no se da la vuelta, no, tarda mucho no me da tiempo no sé que se pueda esconder aquí detrás, no, me pilla, me pilla, eso no es así ¿qué hago? vale, lo único que se me ocurre no, me pilla lo único que se me ocurre es intentar ir detrás del del lanzallamas en cuanto se dé la vuelta da igual que el otro venga para acá en cuanto se dé la vuelta, ir detrás sí, es eso uff, qué rápido ¿qué hago? ¿qué hago en ese punto? vale, a ver qué hace este muy rápido vigas inestables unas piedras cayeron violentamente desde lo alto del túnel alertando a los guardias no, eso no hay que esperar a que hagan algo no se puede hacer así tengo que irse atrás lo que pasa es que cuando usa el imac se levanta como que no se detectan fisuras ya no está vale, ya no está el de la derecha o sea que lo de la fisura ya está hecho hay otro no está el de la derecha voy a seguir me dará tiempo si llega aquí se supone que tengo que llegar venga vete 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 me pillo me va a pillar ese también o no, no me ve no están sincronizados no sé si me va a dar tiempo ahí me pilla esa caja no vale esa caja no vale para esconderse entonces ¿qué hago? y para este lado habrá algo no es momento de volver tengo cosas que hacer aquí sí pues malo por ahí nada es por el otro lado ¿qué es lo que hay que hacer al final? ¿qué es lo que hay que hacer al final? ¿qué es lo que hay que hacer al final? ¿fisuras? ¿no hay fisuras? ah, en esta caja sí ¿y ahora? no se detectan fisuras todo ha terminado maldito cuerpo verne señor verne por fin hermanos bajad las armas si quiere parecer amiga amable conmigo no creo que lo consiga jamás utilizaría la adulación con usted sería un insulto a su inteligencia quiero mostrarle mi visión de un mundo mejor no me interesan sus delirios de grandeza está usted cegado por el presente verde olvídese de la hora piense en el futuro usted y yo somos especiales superiores unidos bajo el artefacto podremos reconstruir el mundo no más nación no más imperio no más guerras ¿acaso no es lo mismo con lo que sueña usted? dudo que el mundo con el que sueña se parezca al mío verne es un monstruo usted es un monstruo me decepciona pongo sin su ayuda hallaré la forma de hacer funcionar el imán nos divertiremos en la cámara de torturas apresadle a la primera esa a la primera verne y ahora ahora tendrás el nautilius para siempre disfrútalo vencer al terror completada Cuervo Sangriento Comandante Hetzel criado de una familia asociada al poder ya desde los tiempos del antiguo reino prusiano aprendió muy pronto a odiar la hipocresía que definía el día a día de la vida de las élites en la ciudad buscando apartarse de aquel ambiente decadente se alistó en el ejército progresó rápidamente gracias a sus victorias y a la lealtad que conseguía de sus hombres inauguró su cargo de comandante fundando la guardia del eco y en su deseo de convertirse en el terror de sus enemigos mandó fabricar un uniforme para él que recordase a un cuervo desde ese momento tomó el apodo de Cuervo Sangriento cuando fue destinado a la campaña contra el imperio dorado de África fue nombrado alcaide de la mina prisión el terror convirtiéndola en su base de operaciones y fuente de ingresos cuando Nemo llegó cargado de cadenas el cuervo se alegró de tener el honor de ser el encargado de torturar y quemar y quebrar el al famosísimo capitán sin embargo lo subestimó y aquello le costó muy caro en una de sus sesiones de tortura Nemo logró cortarle la cara con un trozo de metal escondido en su manga desfigurándolo completamente antes de poder ejecutarlo Nemo y sus compañeros se fugaron destruyendo la mina prisión en el proceso aquello fue la mayor y más profunda vergüenza del cuervo sangriento mandó forjar una máscara que desde aquel entonces jamás se quitaría en público el capitán se convirtió en su obsesión la persecución por medio mundo fue desvelándose desvelándole las maravillas tecnológicas que condía el nautilus y algo que lo cambió todo la existencia de la llama de cesto Hetzel se dio cuenta de que detener al capitán no sólo le daría acceso a todos los ingenios creados por su genial mente sino que además le proporcionaría el acceso a un poder inigualable con el que destruir a todos sus enemigos y a los políticos hipócritas que gobernaban la nación Hetzel era un supremacista busca exterminar a todos sus enemigos y a los que considera inferiores no busca la paz busca la dominación se considera a sí mismo un gran héroe y el heraldo del dios de la guerra quien falta aquí falta Nemo está faltan tres falta Verne y no se que más vale y ahora que la imaginación se levanta nueva misión principal abre la puerta de la llama de Festo Julio lo encontraste ¿estás bien? sí el cuervo ya no es una preocupación ¿y Phobos? ni rastro ¿puedo usar el imac para abrir esto? me temo que esta vez no será tan fácil por suerte tenemos esto la sangre azul concentrada del Nautilus luego objeto sangre azul de Nautilus energía para abrir la puerta de la llama ¿dónde hay que usarlo? ahí ¿y por aquí que hay? nada al entrar en contacto con la sangre azul se ha activado utiliza los controles utiliza los controles vale están ahí un montón de símbolos no no puedo mirar arriba ¿verdad? vale es que he visto los símbolos en la pared y eso tiene que decir vale ahí se activan pero cuando a ver a ver a ver cuando hago esto se encienden algunos y luego se apagan ¿verdad? ¡Gracias por ver! La sangre azul únicamente le da un poco de energía Tendrás que resolverlo lo más rápido posible Hay que reactivarlo de nuevo O sea, tengo tiempo limitado para resolverlo Encima, eso lo dificulta aún más Vamos Pues no tiene que ser tan complicado Si solo te dan unos pocos segundos Gira los círculos hasta que queden visibles Y los mismos círculos de la pared Hasta ahí había llegado ya Hasta ahí yo ya había llegado Vale, el de la izquierda está bien ¡Gracias! 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 Es que no veo los símbolos. No veo dónde están. Vale, veo algunos. Vale, la estrella de David que está a la izquierda, esa está bien. Vale, los símbolos que están abajo también están bien, pero... No. Vale, la estrella de David que está a la izquierda. Vale, la estrella de David que está a la izquierda. Está complicado, ¿eh? Está complicadísimo. No. 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 y vos por fin vamos entremos qué lío el puzle ese absolutamente maravilloso la llama de efesto la energía de la atlántida en el año 6.500 antes de cristo un grupo de exploradores atlantes desembarcó en una isla remota en ella encontraron un volcán extinto y en su interior hallaron algo que cambiaría el destino de su pueblo para siempre una inmensa bola de luz flotante la bautizaron como la llama de efesto los expertos del atlántida opinan que la llama era una acumulación de gases contenidos en la estructura del volcán que recorridos por un flujo de electrones producía descarga de electricidad que generaba luz y una energía muy poderosa los atlantes exploraron aquel descubrimiento de inmediato explotaron aquel descubrimiento de inmediato en poco más de diez años la llama alimentaba a toda la atlántida a través de una red de conductos y se dio inicio a una época dorada su tecnología no tenía parangón y el comercio floreció de una manera inimaginable su prosperidad atrajo a pueblos de todo el mundo sin embargo entre los atlantes había quienes creían que los extranjeros podían robarle la llama y se volvieron más y más hostiles hacia ellos el miedo los dominaba transformaron su ciudad en un castillo inexpugnable y sometieron a la esclavitud a aquellos que consideraban indignos de ser ciudadanos atlantes derrocharon casi toda su riqueza en levantar una barrera submarina alrededor de la isla de la llama de festo diseñada para alterar el clima y las corrientes y así hacerla inalcanzable con el tiempo relegaron en los más miserables esclavos el mantenimiento de la enorme red que distribuía la llama con este estado de con este estado de cosas un pequeño accidente podría desencadenar una tragedia y eso fue lo que ocurrió cuando un soldado estrelló a un esclavo contra una tubería frágil una fuga provocó una chispa y después bueno explotó todo está claro todas y cada una de las máquinas alimentadas con la llama explotaron al mismo tiempo en un abrir y cerrar de ojo la atlántida fue borrada del mapa los pocos supervivientes abandonaron sus ruinas y se exiliaron en la isla de la llama de festo para mantenerla fuera del alcance de la humanidad en aquel momento nació la guardia de los ancestros a por la llama está aquí y de modo no está de mono en julio verde no está y ver a la llama para ver que por aquí hola hermanita gracias por abrir la puerta por mí disculpadme por utilizar este ardil pero necesito que me escuches verne que demonios eres la sombra del puente la sella asume tu derrota y deja de confundir a verne con sueños de libertad inalcanzable ella no te ha contado toda la historia yo soy el miedo que habita en tu mente sí pero no quiero su destrucción la una la auténtica razón de mi existencia es proteger el dolor protegernos del dolor cómo es que todavía no comprendes que serías más feliz aquí conmigo que fuera en el mundo el que te que no te quiere ni te comprende no le escuches quiere corromper tu imaginación no es cierto yo sólo quiero lo mejor para él viniste a este mundo buscando protección de la realidad huyendo del fracaso y la vergüenza porque sabías que aquí podrías encontrar todo lo que ansías aventuras misterios viajes extraordinarios para que quieres volver a tu mundo aquí puedes ser feliz para siempre yo puedo hacerlo y tan sólo necesito una cosa para conseguirlo destruye el imac que renuncia a tus sueños destruye el imac dame el control de tu mundo y nunca más sufrirá dolor o rechazo no no ya no quiero esconderme ahora que he visto lo que puedo crear puedo enseñárselo al mundo cueste lo que cueste eso es lo que tú crees no puedo permitir que sufra no quiero más dolor debo protegernos no quieres un paraíso en el que vivir para siempre voy a sumergirte en un terror promiso que hará que no quieras ni sacar la cabeza de un agujero del suelo pasadas el resto de tus días trabajando como contable en las fábricas de la nación no te resistas sólo eres un triste junta letras con la cabeza llena de predicciones absurdas sí es lo que soy lo que siempre he querido ser es lo mejor que es mejor que ser un cover de esconderme de mí mismo muy bien pues será por las malas convertiré la llama de festo con mi imaginación yo escribiré el final de tu historia la del imac la sella y el nautilus la nación prevalecerá para siempre en tu mente perna espero que le guste el humo y la ceniza no puedo hacer nada su control se ha desvanecido estamos libres por qué no te abres y que a p e a no 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 otra vez y mis predicciones te parecen absurdas no leas mis libros me alegro de que pese a sus críticas haya recordado mis teorías sobre la mitología atlante lo que dijiste de la arena sobre el óxido era muy pegadizo supuse que si el imac era un catalizador de mi imaginación creativa al entrar en fusión con la imaginación destructiva debía anularla por suerte funcionó phobos ha desaparecido para siempre no del todo el miedo es terrible pero a veces es necesario lo que ha desaparecido es el control de phobos sobre tu mente por fin eres libre de él gracias hughes por salvarnos me encantaría poder quedarme podré volver a veros nosotros estamos dentro de ti siempre lo estaremos somos la forma de tu fantasía es hora de volver a casa completada la imaginación se levanta esconderse de la realidad solo alimenta el miedo y la única arma para derrotarlo es nuestra esperanza la capacidad de imaginar un mundo mejor debía anotar todos estos eventos antes de que se perdieran y deformasen en las traicioneras corrientes de mi memoria y aquí estoy de vuelta en mi mundo en el mundo real tras el duro golpe que supuso para julio verde el rechazo en 1860 de su oscura novela parís en el siglo 20 el escritor se repuso y en los siguientes años escribió una serie de historias llenas de imaginación y optimismo que cambiaron para siempre la literatura y sirvieron de inspiración a toda la humanidad wow que bueno que buena historia me ha gustado mucho mira julio verde los padres de julio verde basado en el trabajo y la vida de julio verde y ese es hetzel el editor de julio verde una de las primeras ediciones francesas originales de 20.000 de web de viaje submarino ilustrada por alfons que rápido va bueno el juego está muy 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 bien es muy bueno como han mezclado la vida de julio verde con sus novelas y 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 Un año más tarde Esta carta debe ser importante Verne, necesitamos tu ayuda en Hemera El Nautilius vuelve a socar los mares Y Cedric por fin ha hallado una vacuna Y debemos hacer llegar a todo el mundo Firmado E Dios mío, pero ¿cómo? ¿Es verdad? ¿Cómo he podido llegar una carta a la vida real? Amén 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 Gracias por ver el video.